Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy quiero decirle, rico sí, esclavo no. Algunos príncipes alemanes estaban alabando sus respectivas posesiones. Entre ellos estaba también el piadoso duque Elberard de Württemberg, sin decir nada, escuchando cómo todos se jactaban de sus riquezas. Uno alababa sus viñedos, otro sus bosques, un tercero sus minas. Al cabo de un buen rato se levantó Elberard y dijo, soy un príncipe humilde y no me puedo comparar con vosotros y sin embargo tengo también una buena propiedad y si al andar en ella por las montañas me extravío y hallo uno de mis súbditos, en su compañía puedo acostarme y dormir sin temor alguno. Esta compañía la considero como una joya real, de verdadero valor, pero tengo otra mejor y más preciosa y es que puedo descansar mi cabeza y mi corazón en el seno de mi Padre Celestial y en el pecho de mi Señor Jesucristo. Seguro de que ni la muerte ni el diablo me pueden dañar en lo mínimo. ¿Qué sentido tiene que nos jactemos de lo que poseemos si no lo disfrutamos? Cuando me refiero a disfrutar, no quiero dar a entender entregarnos a los placeres pasajeros a derrochar la vida y el dinero. No, disfrutar de los bienes es no ser esclavo de ellos sino administrarlos sabiamente. Es poseer para compartir, para hacer el bien con lo que tengo a mi prójimo. Jesús, por ser Dios, es quien tiene toda la autoridad para abrir nuestros ojos y enseñarnos lo que no debemos hacer con las cosas materiales que poseemos. Escuche esto. Tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Lucas capítulo 12 versículos 15 al 21. Para finalizar quiero decirle que poseer riquezas no es malo. Ser poseído por ellas, sí. Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Eclesiastes capítulo 5 versículo 12. Para mayor conocimiento de las sagradas escrituras, escuche Nuevo Continente 1460 AM en Bogotá y en internet, nuevocontinente.org. Whatsapp más 57 311 830 4162. Hasta la próxima.